¿Cuál es el sangrado por la nariz? El sangrado por la nariz, nosotros lo llamamos epistaxis, es una patología que efectivamente es más frecuente en primavera, probablemente por el calor, por la temperatura que hay en la primavera y el verano. En general es una patología que no tiene mucha importancia, pero también depende de las características del paciente, los pacientes que son hipertensos, las personas mayores que ya tienen un poquito de arteriosclerosis, es importante que lo trate un especialista, puesto que probablemente el enfermo no sea capaz de autolimitarse la patología él solo.